Estamos de excursión Que cerró hace ya bastantes años No me hace gracia Hoy es sábado Y está aquí Leire esperando para irnos al parque Que es por la mañana Y ya hemos dejado la comida hecha Así que vamos a ir al parque ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas? ¿Qué hay en la mochila? La pala y el cubo Aquí mamá todo el rato Aquí para salir Bueno he dejado aquí He hecho un puré de calabacín y patata Luego quito eso que no se me ha triturado Y unos jamoncitos con verduras Así las niñas ya tienen la comida hecha Porque estas comen pronto A las doce y media Una como muy 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 tarde Ya tienen que estar empezando a comer Y nosotros pues sobras Estamos de excursión Ahí hay agua De la mano De la mano ¿Vas con papá? Estáis cerrados como los torillos Es como una piscina sin agua Mira ahí es una barbacoa Vamos a verla Y ahorita a Leidecita Saluda Saluda De la mano De la mano De la mano Estos sitios con niños Hay que tener mucha precaución Un puente ¿Hola? Hay una cueva ahí ¿Qué es eso? Vamos a verla 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 A ver ¿Qué vemos? ¿Qué hemos visto antes? Vacas Y conejos Más para allá Más para allá Está concentrada Venga No pasa nada Muy bien Muy bien Paola No da ni obvio Ven 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 Por la botellita un agujero tanto bicho por ahí ya no mira como está que habrá otra no no hasta aquí qué relajación aquí con el ruidito del agua estáis viendo el río y suena como suena y relaja vosotros también sois de hacer excursiones así a la naturaleza o sois más de me voy a tomar algo y desconecto me arreglo y me voy por ahí de discoteca a mí cuando no tenía hijas el café torero salíamos por la tarde y ya juntábamos por la noche da igual un café de estos largos todo seguido ah Paola luego ya pues no no porque no dejo a las niñas así para tener yo ocio pero vamos que también lo podría hacer de tomarme un café sin prisas pero no desconecto no desconecto soy muy pava para eso que ya ya vamos vamos Paola pasa por ahí se ha hundido entera está llena de ladillo dentro paredes de ladillo bueno nos hemos movido a otro sitio ahora estamos Leire en un antiguo zoo que cerró hace ya bastantes años y luego os lo pondré mira ven Leire ven luego os lo pondré cuando se cerró el zoo y y a ver si pone algo de la historia de aquí ya que lo voy a enseñar el edificio desde lejos eh vale chicas desde lejos desde lejos sin tocar no se toca nada eh hola chicas y que entrada tenía espera eh un albergue turístico dice Paola vamos a entrar al león es que ya no hay ya no hay cariño ha dado la vuelta bueno pues luego ya os contaremos porque no sé si era un zoo eh grande que tuviera todos los animales como les hay en Madrid o en Santander y y y os lo contamos porque el largo no el recinto era grande sí es grande pero luego de animales me te tocas a ver lo que tendría porque para mantener así un sitio en un pueblo vale chicas esperad un poco tenía que estar el pueblo pues sería lo más turístico de esos años de Nova Mag no tener que irte a una capital a Madrid para ver los animales bueno ya estamos bordeando estamos dando la vuelta a la muralla sí pero que no que no hay animales detrás de papá en fila en fila como los patitos acá la sombra hace fresqui pero bueno que se agradece pues con la tontería estamos dando buen paseo ¿qué te pasa Paola? sopla ¿estás cansada? hay que coger velocidad ¿quieres comer? ¿quieres comer? no me engañan estas chicas me engañan ¿y sí? ¿es el pelo? sí hombre ¿qué coger? agua no coño en esta isla del pino todo eso de los cuernos largos ¡veve! ¡veve! ahora les vas a ver ¿eh? Así que sí que me ha venido Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se ha quedado guay. ¿Vosotras también tenéis un marido y un poco tocapelotas? Que no le llame más. ¿Vosotras me llamando a un puto toro o lo que sea eso? Que ya no se le ve y que no salga. Una que ya se ha cansado. Otra que va con su padre porque se siente más segura. Que aquí con la señora madre. Que más da miedo pues ya no. Ven conmigo. Tengas miedo. Que si tenemos miedo echamos a correr. Corremos y ya está. Que saltó a la comba. Bueno, ¿qué vamos a decir aquí a los amiguis del canal? Suscribiros al canal. Darme un like. Compartir con vuestros amigos para ir creciendo un poco más. Y nos vemos en el siguiente... En el siguiente... Vídeo. Adiós. 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 Gracias.